Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero la dueña de la vivienda tuvo que ser trasladada a un centro de salud debido a la impresión que recibió por lo ocurrido. Explicaron que la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos del municipio, quienes acudieron al llamado de manera inmediata. La señora Mary Sanquintín explicó a reporteros de este medio cómo ocurrió este hecho, donde todo lo que había en la habitación se redujo a cenizas. El abanico parece que se quedó encendido, hizo un falso contacto, se desprendió del techo, cayó encima del colchón y ahí se produjo el incendio. ¿Y cuáles fueron los tallos? Bueno, todo lo que estaba en la habitación, la cama obviamente, porque cayó encima el abanico, el gavetero y todo lo que componía el juego de habitación. Hay una pared también que se, en la pared del baño, que se ahumó mucho, también se quemó y así sucesivamente. ¿Llegaron a tiempo? Sí, llegaron a tiempo, gracias a Dios, por eso el fuego no se extinguió a más. Se pudo sacar muchas cosas de la cocina, pero solamente emergió en la habitación, no abarcó a más. ¡Gracias!